Que no se siente bien, baby estamos tarde Ella me dice que uno no la entiende Pero quien las comprende Insegura de si misma Dice que hoy todo le queda mal Se ha cambiado 30 veces Y está buscando por donde pelear Me dice que no la entiendo Que si no encuentra algo lindo No va para ningún lugar Siempre la misma historia De no acabarse al final Sé que me va a preguntar Tan hermosa como siempre Son las palabras que ella quiere escuchar Tan hermosa como siempre Tú nunca me vas a dejar de gustar Tan hermosa como siempre Son las palabras que ella quiere escuchar Tan hermosa como siempre Tú nunca me vas a dejar de gustar Te ves hermosa desde el primer día en que te conocí Nunca te había dicho que siempre quise una mujer así Con tus defectos y tus virtudes, con tus peleas, tus actitudes Nadie dijo que era fácil bregar conmigo, por eso eres perfecta pa' mí Y hoy te lo confieso, que me gusta todo de ti Cuando te levantas en las mañanas te ves preciosa Me gusta cuando te enfadas y como actúas celosa Me gusta de ti, me gusta de ti, me gusta de ti tantas cosas Que una canción no me da para describir todo lo que por ti siento Tan hermosa como siempre, son las palabras que ella quiere escuchar Tan hermosa como siempre, tú nunca me vas a dejar de gustar Tan hermosa como siempre, son las palabras que ella quiere escuchar Tan hermosa como siempre, tú nunca me vas a dejar de gustar Y no sé qué haría sin ti a mi lado No sé si es amor o estoy obsesionado Pero tú me hiciste borrar ese pasado Gracias a ti hoy estamos donde estamos, en lo nuestro enfocado No me hace falta mirar para el lado, si eso no es estar enamorado Dime tú, dime tú, entonces qué De mi castillo tú eres mi princesa Locos se amó como Romeo y Julieta Esto es true love, un amor de historieta Y ya que pasen los años siempre te veré Tan hermosa como siempre, son las palabras que ella quiere escuchar Tan hermosa como siempre, tú nunca me vas a dejar de gustar Tan hermosa como siempre, son las palabras que ella quiere escuchar Tan hermosa como siempre, tú nunca me vas a dejar de gustar El cantante del barrio, dímelo Camilo, Twin, el genio Tan hermosa como siempre, shorty complete y con el hit matching, stylin' music Tan hermosa como siempre, el sonido del futuro para las babies Tan hermosa como siempre, tan hermosa como siempre, y tan hermosa como siempre bebé Tan hermosa como siempre bebé